Para, 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 para Esta guilla está grande, que porque tiene un lindo y nuevo amor Pero no sabe que su corazón lo van a hacer llorar, lo van a hacer sufrir Y aquella chica que su amor robó, tiene malicia criminal En este año ya van cuatro y tú te dejaste atrapar, bobito Esta guilla está grande, que porque tiene un lindo y nuevo amor Pero no sabe que su corazón lo van a hacer llorar, lo van a hacer sufrir Tan solo le pidió un carrito, que fue de nombre de mujer También le pidió un crucerito, pero que no valga que se quede el bobito Obsesionado con Tony Montana, picao a jefe jugando a gasta Dejó a su mujer por otra muchacha, que se le llevó todo y lo dejó sin nada Sin dinero, sin orgullo y sin amor, eso le pasa por abusar Dejó a su familia por el vacilón, por andar de paganino el bobolón Oye que lo tienen de negocio resolviendo el amor de la mujer hermosa que lo tiene de gojera Y de banco, va a tu gris de espanto, cuando vea su cartera se va a bombear en llanto Pobre iluso pensando que esa mujer lo quiere, anda a botar a ti y hasta hasta lo que no tiene Se enamora y se entregó, el solito se embobó, esa negra lo fechó y el botín se le gastó Otro es el que le da, mientras el bobo la mantiene lejito, tremenda troca con decirle que lo quiere Adiós más, viva la caperucita que es lobo, le dio agüita de coco y lo cogió de bobo Pero es my class Que te quiere porque tú eres su amorcito, y no porque tú le hagas regalitos, tampoco porque tiene billetito Ay, si, como no Dice que lo quiere pero a su manera, no le importa su cartera Él dice que ya lo ama mucho y yo no sé, él presume de macho, dice que todo está bien, vea pues Que te quiere porque tú eres su amorcito, y no porque tú le hagas regalitos, tampoco porque tiene billetito Ay, si, como no Ay, soy el talento de la esquina Oye, ¿y qué? ¿Eh? Los purines Con los caballos y unos pies ni son de acá Willy García Ligas mayores Somos del trombo de los mejores Oye, vámonos seguidas, si usted lo sabe Usted metió las patas cambiando el pasaje Ese vuelo estaba lleno, caballero Porque se sabe el destino de ese saque Se consiguió una buena Pero dicen que ella es mala O es buena O es mala Es buena O es mala Se consiguió una buena Pero dicen que ella es mala O es buena O es mala Es buena O es mala Lero, lero, lero Bobo Lolo Lero, lero, lero Bobo Lolo Ay, si, como no Ay, si, como no Ah, si, como no Si, como no Gracias.